Para Latinoamérica, Onda Salmonera Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Y la gente baila con el envero, cuando llena el trinar de mis notas En el baile todo se agorota, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, me den un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Cumbia, cumbia Sabrosita Oye nena Baila A gozar Música Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el envero, cuando llena el trinar de mis notas En el baile todo se corota Y en todo el mundo entero Y en todo el mundo entero Y en todo el mundo entero Tocando vallenato Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el frutero Por el frutero Mueren tus caberas ¡Ah! ¡Ah!